El día que hice sufrir a quesillo Verga, hermano A ver ¿Y luego? ¿Y en qué momento sufrí, güey? Otro pendejo de 16 años Yo, güey Joder, güey Joder, güey ¿Qué es esta mierda, güey? Le voy a dar like, papá Para que me recomienden más cosas De mi dios Don Beto, papá Te mencionó Chayán Ugu No me esperaba eso, güey Pop Super quesillo con ese, brother Super quesillo Conoce a Super Chayán Ugu No puede ser, güey Entro arena PvP eclipsito, papá Jugador propio ¡No! ¡No! ¡La manzana! ¡No, güey! ¡La manzana, hermano! Joder Granduel, güey Granduel El güey se emocionó Y se ríe, güey Quesillo, escribí mal tu nombre Sorry Hermano, pues vuelves a renderizar Supongo, ¿no? ¿O no? El día que hice sufrir a quesillo Verga, hermano A ver ¿Y luego? ¿Y en qué momento sufrí, güey? Otro pendejo de 16 años Yo, güey Me tomó una foto de espaldas, güey ¿Y sufrí? ¿What? Bueno, a ver ¿Qué otra me mencionaron? Quesillo Nomás me puso eso, güey Las renders se ven perras, eh O sea, la fluidez La verga, güey, está bien pinche cabrón A ver, vamos a ver Quesillo Prime vs. Zeta Pra Prime, gente ¿Quién ganará? ¿Qué, bro? No La cuenta se llama New Limits, hermano A ver Esta es la parte 1 y la otra es la parte 2 Cada generación mejor Wow, güey, a ver Aquí Me voy a sacar el chile, amigos Me voy a sacar el chile Llegó tarde este brother A la Es que los morros De hoy en día Piensan que la comunidad Old School Fue esa comunidad Y antes de esa comunidad Hubo como 3 Comunidades Antes de la que están viendo Atrás tuyo está el Goat Joder, güey Fucking Betillo El Goat, hermano Increíble Oh, el palmita, güey Esa es una antes Pero fíjate que esa es dos antes Porque una antes De David, de Betillo De Zetapra y todos ellos Una antes Yo siento que estaba Nick Ray Que fue el chico que pasó hace rato Estaba Walkie Juani Sprint Ahorita veo las etiquetas ¿Te acuerdas de uno que se llamaba Víctor Víctor Tesla ¿O quién, Luisito? Lo acabo de descubrir, güey El mejor jugador de Skywars es Mycrack ¿Por qué está Mycrack ahí? Mycrack empezó a subir Skywars Creo que en 2015 16 Y ni siquiera era tan popular ¿O será? ¿Y por qué esta Vegeta? ¿Y el Rich, güey? ¿What up? ¿Y Willyrex? ¿Y un perro, güey? ¿What up? Es que no le sabe, papá Es que miren Si tiene de nombre New Limits Quiere decir que le gusta mucho Limits Quiere decir que Se enganchó con el Skywars Despegaron Y la otra parte 2 Ah, mira, esta Este es un Bueno, pero ¿Por qué está Kevin aquí? Es que ¿Qué hacen, güey? ¿Cuál generación era mejor? Pero lo toman como Skywars ¿Y generación de Skywars? A ver Alex no se me hace de Skywars Zetapra no se me hace de... Eh, Zetakeps Perdón, no se me hace de Skywars Chaski sí un poco Ángel, pues sí Pero Ángel ya lleva mucho tiempo jugando La cosa es que lo conocen de hace poco Güey, ni él la lleva 4 años sin subir video Quiere decir que era de la generación anterior Este chico no sé quién sea No sé quién es, quién es Te faltó Limits y Dano Verga, me dan ganas de... ¿Está Dano? ¿Y si está Dano? ¿Cómo van a poner a Dano aquí? Dano es de la comunidad anterior Antes O sea, ¿What? Chifrit, sí Chifrit es de la comunidad Post-pandemia, ¿sabes? Él no sé quién es Y el otro chico tampoco sé quién es Él es Chaski Estos fueron la general Este sí es una... Güey, sí Güey, el Black Knight No me acordaba de Black Knight Creo que este es Santi, ¿no? Santi86 Black Knight Lemaxo Colombia Gamer Este güey no sé quién es Padillo Cubo Lejan Güey, me suena mucho este Haximus ¿Cómo se llamaba este chico? Este es Alexander Cubo el mejor, güey Cubo la puta cabra, tío Y va a meter un antes Cubo el mejor chihuahuense de la historia A la verga, güey Metió cosas raras Celopan Chumino Poppercrap Trolino El Cronus RD, güey Apixelado Verse Gamer Creo que se llama, ¿no? Noni Y... Ay, güey Exidax, ¿no? Bueno, fíjense Se me hace mejor hecho este Bueno, los dos últimos que hizo Fueron buenos Packs de YouTubers Por así decirlo Porque sí le atinó a las épocas Pero a la primera, no, güey O sea, puso a Niela con Chifrit Niela se fue En el momento en que Chifrit Ni era conocido O sea, no son de la época Ángel, que está por acá Él tiene mucho tiempo jugando Zeta Kevsh lleva Desde el 2015 Siendo famoso Bueno, reconocido No famoso Eh... Zeta Kevsh tenía La misma cantidad de... Alejandro Guión bajo abajo Y se revivan el canal de Niela Sí, la neta La neta, Niela Creador Sasa de contenido Zeta Kevsh tiene desde 2015 16 Siendo muy reconocido Creo que en 2015 tenía más subs que yo Y en 2016 Ahí nos íbamos En 2016 fue cuando lo alcanzé 16 2016 Nadie de los que estás viendo ahora mismo En 2016 era conocido De esta camada Nadie Nadie Bueno, Zeta Kevsh sí Y de la camada de aquí Bueno, de ahí, pues sí, la mayoría Pero, por ejemplo, de la de acá Nadie de ellos Era conocido en 2015 Ahí está padojo, güey Güey, ¿no viste? Zephirox Zeta Carmen Este Dani Gamer Sofía ¿Sofi? ¿León Bappe? Creo que es Este no sé cómo se llama Este es The Gamer The Gamer ¿Te acuerdas uno que jugaba en Tapa del App en Craft Real? Se llamaba Víctor Güey Sí, Víctor Tesla Sí, Luisito, sí me acuerdo, papá A la verga, papá Aquí está, güey Todo un pro player, papá Hace siete años imitando voz de aldeano de Minecraft Joder, joder, joder Bueno, comentan en este nuevo video Amigo Víctor Tesla Y hoy les voy a mostrar Zara pastelitos, mi novia Zara pastelitos, mi novia Mi habilidad secreta Sí, sí, sí Mi habilidad secreta Que es hacer la voz de aldeano O sea, las 17 voces Normales que el aldeano produce Así que, vamos ¿17 voces? ¿Ah? ¿Ah? No mames, hermano No mames, hermano Víctor Tesla La puta cabra Y sin saberlo, güey Era la puta cabra Víctor Tesla Y nosotros no lo sabíamos Ja, ja, ja No sé cómo llegué acá Pero es lo mejor Que pude haber visto ¿Ah? 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 Güey, güey Este va a estar muy cagado Prepárense ¿Ah? Ja, ja ¿Qué verga fue eso, güey? Ja No mames ¿Cómo va a ser ese? Ja 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 Ya tengo idea Para el canal de Quecillos Sin Ideas Ya tengo idea reciclada De hace 7 años, papá Hermano Videazo, cabrón Pero bueno Él jugaba con el touchpad Y este video así se le hizo popular En ese entonces Tener un video de más de 10 mil visitas Era mucho tener un video de más de Ah, bueno, era Sí, 2017-2016 Tenía un estilo muy único Víctor Tesla Según yo era de Venezuela Vean, y jugaba con el touchpad Y jugaba bien Para ese entonces jugaba bien No saben cuánto rato estoy No les voy a decir que era el mejor del mundo Pero Pero era bueno Y tenía buena voz Tratando de Grabar esto, pero bueno Bueno Vean cómo juega, güey Como están gente aquí Nueva videos Amigos, ahorita Tesla Estamos iluminados Sí, güey O sea, ese puente ya lo hacía Bien En 2017-16 Cabrón Jugaba muy bien En modo de juego Este es el nivel que había en Craft Reams, güey Por eso muchos cuando dicen Es que cualquier youtuber Que me mencionen Hermano De Z Y el día de hoy Estoy haciendo un reto El cual Creo que llego Creo que llego A la verga, güey Creo que llego Creo que llego Creo que llego Guapapa Inventando puentes del 2017 Y estos pendejos Quieren un Glorious Model O Para jugar tranquilo A los putos idiotas pendejos Yo lo hago apenas ahorita La cosa con Ya cañaba, güey En ese entonces Cañar Era next level O sea, ya existía la Popularidad del UFC Como que me reventé a todo el mundo Pero, güey O sea, era muy bueno, güey Víctor Tesla es comunidad Antes que todos ellos Antes que estos Era Víctor Tesla Estos eran 2019 Estos eran 2019-20 Recién Empezaba pandemia Y recién Se volvió a popular Minecraft de nuevo Esta comunidad Que era Pues en donde me meten Es que Qué cagado que me metan A mí en esa comunidad Bueno, sí Es en la que más Representé algo Dentro de esa época Pero, güey Uno ha estado en todas, papá Uno ha estado en todas Esto sí supongo que es muy 2015 Es que Walkie se hizo popular 2014-15 O sea, lo podrías tomar como 14 o 15 En 16 fue su Su pick De Skywars Pero 2015 Si era Walkie Limits fue en la época 2018-17-18 Digamos que Víctor Tesla Salió cuando Limits Iba entrando ¿Qué es lo que se hizo?